Hoy se cumple un aniversario. Hoy es el aniversario de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas, obligatorias que se realizaron el año pasado, de cara a lo que iba a ser la elección presidencial. Hoy es el aniversario del día en el cual el pueblo argentino decidió ponerle fin, en tiempo récord, sin antecedentes, en lo que tenía que ver con otras elecciones, otras instancias electorales a lo largo de la historia argentina, en tiempo récord, en cuatro años, terminar con un modelo de saqueo, de devastación, de destrucción, de hambre, de entrega y de la soberanía nacional. En menos de cuatro años el pueblo argentino logró ponerse de pie y plantarse firme frente a un enemigo feroz de los intereses populares, frente a una experiencia política con un poder concentrado pocas veces visto, también, a lo largo de la historia argentina. El cúmulo del poder económico salieron a jugar el partido, como ellos dijeron, como lo dijo Macri, el mejor equipo de los últimos 50 años. Y ahí fueron gran parte de los administradores, de las grandes fortunas argentinas, a administrar el más grande de los negocios, a administrar el Estado. Y claro, llevaron adelante todos o gran parte de sus sueños, devastándolo, llevando la pobreza a niveles inimaginables, haciendo negocios increíbles, magníficos, con la patria financiera, con las energéticas, hicieron lo que quisieron, desataron una campaña de persecución política solo vista en tiempos de dictaduras. Todo eso pasó desde el 10 de diciembre de 2015 hasta ese día 11 de agosto del año 2019. Hoy hace un año en el cual el pueblo argentino, en esas elecciones paso, le otorgó 47,56% de los votos a la fórmula Fernández-Fernández. Ese hallazgo, ese hallazgo de Cristina para construir una fórmula que permitiera ensanchar la unidad, ensanchar ese frente político que permitiera derrotar a ese enemigo tan poderoso. 47,56% de los votos obtuvo Fernández, la fórmula Fernández-Fernández, contra el 32,17% de los votos que obtuvieron Macri y Pichetto. Nadie lo podía creer. Días antes, un par de días antes, alguna consultora había dicho que había un empate técnico. Ahí estaba el empate técnico, ¿no? Casi 14, 15 puntos de diferencia. 15 puntos de diferencia para empezar a derrumbar y enterrar el desastre macrista. ¿Qué dijo Macri? Esa misma noche, ¿se acuerdan? Se desarrollaba toda la idea de que era posible que intentaran hacer un fraude a través de los sistemas electrónicos denunciados a tiempo que permitió que se pusieran muchas miradas sobre eso y hubiera mucha presión. Y efectivamente intentaron manipular las informaciones que iban llegando. A tal punto lo manipularon que rompiendo cualquier sentido común y cualquier decoro, el presidente Macri en ese momento, a las 9 de la noche, dijo hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a redoblar los esfuerzos para que en octubre continuemos con el cambio. Esto lo dijo en Costa Salguero a las 9 de la noche. Todavía no habían aparecido los datos. Todavía no habían aparecido los datos y Macri nos mandó a dormir a los argentinos y a las argentinas antes de que se publicaran los datos electorales. Intentaron una pequeña manipulación con la información, pero era imposible. 15 puntos de diferencia fueron imposibles. Pero no se quedaron ahí. Al día siguiente se enojó Macri. Se enojó Macri, se enojó Pichetto. Y salieron a decir que el problema es el kirchnerismo. Y salieron a meter miedo. Y en el medio de esa atemorización que hicieron generar en el pueblo argentino se desató una corrida cambiaria. Y dijo, esto es culpa del kirchnerismo. Esto es culpa del kirchnerismo. Si el kirchnerismo gana, esto es solo una muestra de lo que puede pasar. Eso dijo Macri. Después habrá perdido por 15 puntos las elecciones. Si el kirchnerismo gana, esto es lo que puede pasar. Es tremendo lo que puede pasar, dijo. El kirchnerismo debería ser una autocrítica. Dijo el tipo que acababa de perder una elección por 15 puntos de diferencia. Con todo el poder, con 47 mil millones de dólares prestados por el FMI para hacer campaña. Eso dijo. El kirchnerismo debería ser una autocrítica. El mundo ve esto como el fin de la Argentina. Los argentinos debemos decidir si volvemos al pasado que nos lleva a lo que pasó hoy. Pichetto no se quedó atrás. El compañero de fórmula de Macri. No le echemos la culpa a la gente por cómo ha votado. Pero es interesante que analicen las consecuencias de ese voto. Bueno, después vinieron las elecciones. Ganamos. Pero este día es muy importante. Y la reacción que tuvo Macri ese día también es importante de recordar. Porque generaron una corrida cambiaria para atemorizar al pueblo. Y decirles, mire que somos capaces de hacerles mucho daño. Lo dijo Macri. ¿Se acuerdan de Macri diciendo, si yo me enojo le podemos hacer mucho daño? Ahora Macri está en Francia. Ahora Macri está descansando en Francia. Después de su viaje a Relámpago a Paraguay. Volvió a cuarentena. Salió de la cuarentena. Se fue a Francia. O sea, 60 días en París, descansando, en una reposera. Lo suyo. Pero no se priva de hacer política y de intentar hacer daño. Seguir haciendo daño. Ayer en su reunión que tuvo semanal con toda la dirigencia de Juntos por el Cambio. Dijo, estamos en un estado de sitio. Eso dijo Macri de la Argentina de hoy. Estamos en un estado de sitio. Dice el hombre que cuando comenzó la dictadura cívico-militar genocida. Tenía 7 empresas y al término de la masacre en la Argentina, del genocidio, 30.000 desaparecidos, del endeudamiento, de la entrega. Al término de todo eso, quizás con las manos manchadas de sangre, tenía 48 empresas. El grupo económico de la familia a la cual él pertenece. Estamos en un estado de sitio, dijo Mauricio Macri ayer. Este modelo de cuarentena sin salida de Alberto no va más. La economía va a explotar totalmente. Bueno, después se metió de lleno a bajar la línea para decirle a los dirigentes del PRO que no tienen que dar quórum en las sesiones virtuales. Que no den quórum, que no permitan el tratamiento y el funcionamiento legislativo. Los mismos que se quejaban hace tres meses porque el Congreso estaba parado. Se acuerdan, ¿no es cierto?, que eso decía toda la dirigencia del PRO, toda la dirigencia de la derecha argentina. El Congreso está parado, no se puede sesionar. Unos papelones gigantescos hicieron. Ahora, como funcione, tiene un ritmo de funcionamiento mucho más alto, mucho más intenso de lo que tuvo durante la presidencia de Macri. Ahora dicen, no demos quórum. Si se va a tratar la reforma de la justicia, no demos quórum. El presidente Alberto Fernández hoy le contestó a Macri, elípticamente, en algún reportaje que dio en una radio hoy por la mañana, en Futuroc. Acá no está en juego la libertad de la gente. Todo el mundo es libre, pero la primera condición para ser libre es estar vivo, dijo el presidente. Qué sensato, ¿no? Dijo que ve con mucha preocupación el aumento de casos de coronavirus y una sociedad muy renuente a volver a una cuarentena. Escuchen esto que dijo el presidente. Veo un sistema de medios que permanentemente alienta a la libertad, entre comillas, y los casos aumentan. Siento que la gente ve que se abren negocios y sienten que la vida volvió a la normalidad, pero no advierten que el virus sigue circulando. La gente se relajó equivocadamente y acá estamos en el peor momento. Un poco de historia y su vínculo con el presente. Mauricio Macri, claro, perdió por 15 puntos y dijo que el que tenía que hacerse autocrítica era el kirchnerismo y ahora dice que Argentina vive en un estado de sitio. Lo dice.